Hoy me siento muy herido en el alma, porque yo perdí al ser que tanto amé, fue el vestido del que quiso prepararnos, y hoy me siento que ya nunca la veré. Fue el vestido del que quiso prepararnos, y hoy me siento que ya nunca la veré. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy me abrazó mi abrazo, olvidado ya. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy me hace falta tu cariño, ¿dónde estás? Hoy me hace falta tu cariño, ¿dónde estarás? Hoy me hace falta tu cariño, ¿dónde estarás? Hoy me hace falta tu cariño, ¿dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? En mi otro brazo, en mi abrazo, olvidado ya. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? En mi otro brazo, en mi abrazo, olvidado ya. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Hoy me hace falta tu cariño, ¿dónde estarás?